Juntos, superamos los desafíos de cada ruta. Juntos, atravesamos diferentes climas y diferentes caminos, pero con un solo propósito que nos une, el de llegar a nuestro destino llevando progreso, cambiando el mundo, kilómetro a kilómetro. Juntos, en el 2022, logramos vencer innumerables obstáculos. Por eso, gracias a ti, nos convertimos nuevamente en la marca número uno en ventas de camiones y tractocamiones mayores a 16 toneladas. Juntos, movemos el mundo.